8.54 están para las calles porque el flojo el presidente que tenemos recién viene allá viene en este caso allá va a venir lo voy a esperar a las 9 de la mañana este saco de pelota flojo el indecente ahí viene ay cansado ahí viene son las 8.54 8.54 y traen a la lindura recién va saliendo a trabajar allá va el presidente flojo de mierda